La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Guerrero Salas, manager de Pueblito. Guerrero, ¿cómo visualizas los play-offs este año? Mire, los play-offs están muy bien. El equipo de nosotros está muy fuerte, gracias a Dios. Ya ganamos el primero, vamos por el segundo. La idea de nosotros es terminar este sábado, para no tener que volver a venir a jugar el siguiente sábado. Y nos fue muy bien ahorita, a ver en el siguiente juego. Usted sabe que de un juego a otro es muy diferente. Esperamos que ganamos otra vez. Guerrero, vienen por la revancha luego que se quedaron a un paso de ganar la temporada pasada. Así es, así es. Venimos ya bien visualizados, bien decididos a llevarnos el campeonato a Pueblito. Y venir para la otra temporada, también fuertes. Ahorita hay muchas chamaquitas en Pueblito, más bien en el municipio de Allende, que quieren venir a jugar con el equipo de Pueblito, a ver cómo les va a ellas. Están completos porque jugadoras claves en la final del año pasado no pudieron competir por cuestiones de convocatoria. Exactamente va, y ahora sí, esta temporada estamos, todo el equipo está completo, gracias a Dios. Pues está muy fuerte el equipo. Muy bien, suerte y que estén en la final como el año pasado. Así va a ser, primeramente mi padre. ¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6, inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el ITEC.